Melodía número 14, Der Jagger Para esto es muy curioso porque van a estar mano izquierda en posición de Sol, mano derecha en posición de Do Efectivamente, las manos se van a cruzar Aquí, en este ejercicio no vamos a utilizar el dedo dos de ninguna de las dos manos El Do lo tiene el dedo uno de la mano izquierda y el Re lo tiene el dedo uno de la mano izquierda Perdón, el dedo, el Do lo tiene el dedo uno de la mano derecha y el dedo, el Re lo tiene el dedo uno de la mano izquierda Estos dos dedos no van a tocar estas dos teclas pero van a estar cruzados Se cruza siempre poniendo la derecha por encima de la izquierda Entonces cada vez que sea Re, se oprime con el dedo uno No lo vas a poder ver muy bien porque pues esa es la gracia del ejercicio Listo, empezamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mi, dos, sol, mi, dos, sol, mi, dos, tres, i Mi, dos, sol, mi, dos, sol, re, 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 sol, re Vido mi re, sol, do